¿Ocurre algo? ¿Viniste a contemplar el paisaje? ¿O ese niño te envió por un encargo? Bueno, sea cual sea la razón, no bajes la guardia. ¡Qué niño! ¡Qué niño! De verdad, enteré. ¡Ese señor! ¿Y el niño? ¿Hoy que quieren volverme loca? Vamos a ver. ¿De quién me están hablando? ¡No! ¿Acerca del encargo? ¿Viniste tras ver mi encargo? Bien, si necesito tu ayuda para algunas cosas. En concreto, necesito que me ayudes yendo a Espina Dragón a tomar unas imágenes de dos lugares, cuya ubicación exacta marcaré en tu mapa. En cuanto a la recompensa, te pagaré, por supuesto, un precio razonable según las reglas del gremio de aventureros. ¿Qué te parece? ¿Por qué necesitas que tome imágenes de esos dos lugares? A decir verdad, tiene que ver con Cyrus. La última vez, me pidió que le consiguiera algunos objetos típicos de Espina Dragón. Quería usarlos para promocionar el gremio durante el Festival de las Flores de Viento. Ya llegó el Festival de las Flores de Viento y no sé si ese niño está muy ocupado, pero aún no se ha comunicado conmigo últimamente. ¿Me está hablando de Albedo? ¿De quién me está hablando? De verdad, yo no sé si es que... ¿Ese niño, Albedo? Pero ahora que lo pienso, a su edad debe estar ocupado con cosas del Festival. Hace mucho que él ya pasó esa fase. ¿Tú crees? No me había dado cuenta. Yo siempre he pensado que... Olvídalo. No nos desviemos del tema. Ya recolecté algunos minerales y organicé algunos mapas topográficos y registros de monstruos. Pero también me gustaría tomar algunas imágenes de los paisajes de Espina Dragón. Viajera, ¿me ayudarías a tomar algunas imágenes de esos dos lugares de Espina Dragón? Por supuesto, no hay problema. En ese caso, lo dejo en tus manos. Ya marqué los dos lugares en tu mapa. Ve directamente allí. Cuando termines, vuelve conmigo. ¿Tú no regresarás a la ciudad a verlo por ti misma? El ambiente de la ciudad está demasiado animado para mí. Prefiero quedarme aquí. A ver, tampoco es... Una aglomeración de gente que digas... Uy, qué estrés, qué ruido, qué... No, no, la verdad que está muy bien el Festival. Además, todavía me quedan muchas cosas que hacer por aquí. Por el momento, no regresaré. Ya marqué en tu mapa los mejores lugares para capturar los paisajes. Ve directamente allí y cuando termines, vuelve conmigo. Vale, 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 vale. Yo no sé para qué tenemos una cámara de fotos, sinceramente. Si lo... Me estoy congelando a todo esto. Muy bien. Y la siguiente... Por aquí. Pues yo no sé por qué siempre tenemos que hacerla con esa cámara. ¿Para qué tenemos de aguerro tipo? A ver, ¿para qué? Y con ese toquecito que le da el especial. Vamos a hacer esta con alrededor. Espérate. Bueno, luego lo puedo ajustar, ¿no? Es que yo no uso esto nunca. Ah, y aquí se podían hacer poses. ¿No? ¿Cómo era lo de...? Ahí, ahí. Vamos a ponerlo pensativo. Pensativo. Me gusta esa foto. Bueno, pues volvemos al campamento. No todos tienen esa misión. Ah. Bien visto, Rupert. Bien visto. Ni se me había ocurrido pensar que hay gente que no ha hecho... Vamos, es que... Y por aquí ya seguimos con la misión. ¿Cómo? ¿Ya terminaste? Todo listo. Buen trabajo. Yo también. Ya envolví lo que quiero enviar a ese niño. Y dale con ese niño. Por favor. Para terminar, ayúdame a entregarle estas cosas. Y recuerda volver para darte tu recompensa. No sé si será suficiente, pero si se trata de reclutar nuevos integrantes, seguro que los registros de monstruos y los minerales serán lo más popular. A ver, habla con Cyrus. Parece que este plan de reclutamiento no sirve. Iris te envía unas cosas. ¿Me envía unas cosas? Sí. Debe ser lo que le encargué la última vez. Lo había olvidado. ¿De verdad estás ocupado con el festival de las flores y viento? ¿O con qué, Cyrus? ¿Ves? Ya sabía yo que no era con el festival. ¿Con el festival? No tengo tiempo para eso. El plan de reclutamiento anterior no sirvió para nada y ahora estoy ocupado elaborando uno nuevo. Pero antes de continuar, voy a revisar las cosas que mandó Iris. ¿Minerales? No sirven. Ahora no les interesan a los jóvenes. ¿Mapas? Esto será útil para los miembros del gremio. Pero para reclutar, no creo que nadie les preste atención. Registros de investigación de monstruos. Deberíamos hacer copias de esto para todos los aventureros, pero tampoco sirven para reclutar nuevos. También hay dos imágenes. Salieron bastante bien y los paisajes se ven agradables y seguros. Seguramente despertaría en el interés de algunas personas. ¿Por qué eliges esto? Me da la sensación de que es lo que más se relaciona con los aventureros. Dos fotos. Pero que a mí no me hace falta ver. Yo voy igualmente. Parece que no estás al tanto de la situación actual del gremio. Los jóvenes han ido perdiendo interés en todo lo relacionado con los monstruos, minerales y mapas. Vaya hombre. Para poder captar su atención, necesitamos usar cosas más realistas. Vale, vale, vale. Es el Festival de las Flores de Viento. Seguramente los jóvenes están buscando algo no tan común y a la vez no tan peligroso para sacar a relucir sus cualidades. Una expedición a Espina Dragón es una de esas opciones por las que cualquiera que esté interesado puede acercarse al gremio y preguntar por ella. Quizás hasta se vuelvan miembros. Aunque no quisiera unirse al gremio en esas condiciones, igual nos llegarían algunos encargos. Y si te fijas en la ubicación de las dos imágenes, ambas están al lado de un camino principal. De esa forma, con el cuidado debido, uno no suele encontrarse con peligros. Bueno, punto número uno. En Espina Dragón, ya solamente ir es un peligro. Porque tenemos la muerte por frío extremo. Que recuerdo, hay que sacarla. Hay que morir al menos una vez, ya que ahí tenemos un logro. Por si alguien no lo sabe. Y punto número dos. En muchos caminos tenemos enemigos justo en el camino. Bueno, así que Cyrus, eso como que... No, no, no. ¿Ya te decidiste por eso? Esta es la situación actual. Si no se me hubiese ocurrido algo como esto, nos hubiéramos quedado sin opciones. Bueno, si todavía no me crees, entonces toma estas dos imágenes y ve a preguntar a la gente de los alrededores. Empieza hablándoles del reclutamiento del gremio de aventureros. Luego saca estas dos imágenes y di que son materiales de reclutamiento. Entonces sabrás por qué se me ocurrió esta idea. Lo que Cyrus diga. A ver, José 6D2. Hola, amiga. ¿Quieres escuchar mi nueva pieza? No exactamente. Acerca del reclutamiento del gremio de aventureros... ¿Reclutamiento del gremio de aventureros? Lo siento, no estoy interesado. Correr por ahí no ayuda a escribir poesía. Además, en la ciudad de Mostad, si se fuera a escribir una epopeya, ciertamente sería mejor que se pasaran los caballeros de Favonius. Lo siento, no estoy interesado en el reclutamiento del gremio de aventureros. Ser un aventurero que ayuda a la gente a perseguir gatos no ayuda a escribir poesía. A ver, tampoco hacemos solo eso, ¿eh? Este es el material sobre el reclutamiento. Estos son paisajes de espinadragón. Se ven muy bien. Podría encontrar nueva inspiración recorriendo un lugar como este. Además, no parece demasiado peligroso. Más tarde iré al gremio de aventureros a preguntar. Incluso si no me uno al gremio, ¿puedo contratar a un aventurero para que me acompañe allí? Pues sí, bien pensado. Un recorrido por espinadragón se debe sentir muy bien. Pues ha cambiado de opinión. A ver, por aquí... Tenemos a Helen. ¿Puedo ayudarte en algo? Estaba a punto de comenzar a tocar y cantar. Acerca del reclutamiento del gremio de aventureros... Eso, vi el anuncio. Pero no me interesa. Además, no necesito unirme al gremio de aventureros. Puedo proteger Monstad solo usando mi canto. Aunque me uniera al gremio de aventureros, no sería de mucha ayuda para mí. Seguro que la mayor parte del tiempo estaría haciendo trabajos extraños. Vamos a ver... ¿Qué idea tienen del gremio? Por eso no me interesa el gremio. Lo siento. Pero gracias por venir a preguntarme. Este es el material sobre el reclutamiento. Es espinadragón, ¿cierto? Esta estatua de los siete en medio de la nieve se ve... bastante artística. Esta montaña es muy alta, ¿no? He escuchado que es altísima. Estoy segura de que mi voz llegaría más lejos si tocara y cantara desde ahí. Más tarde iré al gremio de aventureros a preguntar. Recuerdo que ahí se puede contratar aventureros de compañía. Nadie se atreve... En realidad está bien pensado, ¿eh? Que nadie vaya solo a espinadragón. Así seguro que no les pasa como al del otro día que fue el solo a por la carne. Lo recordáis, ¿no? Y un poco más y se queda allí el muchacho. Aún así, me parece interesante que los aventureros puedan llegar a ese lugar. Bueno. Pues volvemos con Cyrus. Venga, va. Voy a ir caminando. Que total es bajada. No me canso. Y bien, ¿le pediste a todos su opinión? Sí. Bueno, le contamos lo que la gente piensa del gremio de aventureros. Ahora entiendes lo que te decía. En fin, la situación es así y yo ya estoy acostumbrado desde hace tiempo. Sea como sea, mientras encontremos un método eficaz, le estaré agradecida a los siete. Supongo que regresarás a Espinadragón para informar a Iris sobre el encargo, ¿verdad? Entonces, de paso, llévales esta carta de mi parte, por favor. Le gustará saber qué he estado pensando... Pasando. Con el gremio estos días. ¿Qué ha estado pasando con...? Pues yo también estoy medio dormida, Logan. No eres el único. ¿Qué ha estado pasando con el gremio estos días? Espero que podamos reclutar gente nueva esta vez. Pero los que sean reclutados de esta manera podrán convertirse en aventureros confiables. Dependerá también de su experiencia en Espinadragón. Supongo. A lo mejor Van les encanta y dicen uy, yo quiero dedicarme a esto y vivir mil y una aventuras. No. Digo yo. Bueno. Volvemos al campamento. Volviste. ¿Por qué tardaste tanto? Ese niño te debe haber pedido algún favor innecesario. ¿No es así? Iris, vamos a ver qué te pasa con Albedo. ¿Qué te pasa? Porque entre llamarle ese niño, ese niño, ese niño que no sé, noto ahí algo y esta forma de decirme que si me ha estado entreteniendo ¿Qué te pasa, Iris? Cuéntame. Ayudé a Cyrus a averiguar unas cosas. ¿Qué estará tramando ahora ese niño? A ver, ¿que ese niño es Cyrus? ¿Me está diciendo? No lo entiendo. Y esta carta contiene los sucesos más recientes del gremio. Ya veo. Siempre tan considerado. Parece que sí ha estado muy ocupado. Durante el Festival de las Flores de Viento tampoco ha descansado. No, no. Pero, con tantos esfuerzos seguro que el gremio de aventureros de Mostras será capaz de reclutar a mucha gente nueva. Cuando haya suficiente gente nueva ese niño podrá tomarse un descanso de todas las nimiedades y volver a explorar conmigo. Sí, eso estaría bien. Leeré bien esta carta. Por otro lado, ya que Cyrus te mandó a hacer más cosas innecesarias debes aceptar que te dé una recompensa extra. O sea, que ese niño era Cyrus. ¿En serio? O sea, de Albedo... Bueno, vale. Pero, ¿de Cyrus? Aquí tienes. Buen trabajo. Ese niño. Cyrus. Me acaba de dejar Iris. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz